Hola gente, aquí estamos ya listos con todo el petate preparado y mi mujer, pues vamos por primera vez a la bañeza a ver qué tal nos va aún encima nos tocó una ola de calor y a ver, a ver cómo va la cosa es nuestra primera vez y bueno, vamos contando por el camino momento a echar algo de gasolina por saber el consumo y ya veis, 9 euros, 5,5 y hice 108 kilómetros o sea, para ser carburación es un mecherito y bueno, mientras estiramos un poco las piernas, tomamos algo, pues después continuamos hasta la bañeza pues bueno, mi intención era ir todo por carretera nacional pero de esta vuelta nos lleva por autovía o por la carretera para no tener que pagar y bueno, por un lado mejor porque mi mujer tuvo que hacer unas pruebas médicas entonces no pudimos salir hasta las 12 o sea, y claro, la idea era que si no tuviera esas pruebas médicas era coger, levantarse mucho más temprano e ir por la carretera nacional pero de esta vuelta no miré cómo estaba el GPS del móvil y ya me llevó directamente por autovía lo malo de la autovía, que es muy aburrida y aún encima está en mal estado hay obras por cada tramo de autovía ya veis, está con algunos trozos recién esfaltados y bueno, vamos a seguir ¿por qué no vine nunca a la bañeza? porque, y eso que me insistían tanto amigos como compañeros de trabajo pero a mí no me gusta la aglomeración de gente que no te puedas ni mover ni... no sé no, no me gusta los sitios hay petados de gente no me, no me va a nada entonces pues ahora me animé la mujer también y bueno, decidimos ir este año a probar a vivir la experiencia nos faltaría ir a Jerez tampoco fuimos a pingüinos pero ya os digo es que, uff a mí lo que me echa para atrás es la gente la aglomeración de gente me termina agobiando pero, pero bueno mi mujer me quiere animar a ir para el año a a Ofaro ahí a Portugal y bueno veremos a ver ya que haya si se puede o no y y bueno bueno ya estamos bañeza ahora vamos a buscar el sitio para para acampar hace un mes miramos hoteles hostales y nada de nada y lo poco que había muy caro muy caro totalmente un robo y y bueno decidimos ir al camping pero el camping está saturado y ahora iremos en acampada libre quien me asesoró un poco fue Lucy una youtuber que ya está acampada allí y me fue diciendo cómo está la cosa ahí y bueno esperemos que haya sitio para acampar y mostraremos las imágenes que hagamos estos días hoy es viernes estaremos hasta el domingo a las 2 que creo que terminan las carreras y y bueno os mostraremos qué tal fue la cosa bueno ya dimos con el sitio y bueno por ahora va viniendo gente los baños ahí en el polideportivo y bueno a ver si encontramos para dejar aquí al yerraco un sitio pequeño no 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 Aparcado A ver si no se entierra mucho Y bueno Bueno, voy a armar todo Y vamos después a dar una visual por ahí Buenos días gente Parte de la salvación de poder dormir Tapones Y alejado un poco del tumulto O sea Si venís por primera vez como yo Pues en esta zona Donde las pistas Que bueno, es la acampada libre Y donde están los chiringuitos atrás Este es un mal sitio para querer dormir Y aún así Donde estamos Se oye algo de ruido Pero mucho menos Entonces Pudimos dormir algo Porque uso los tapones Ya veis Entonces Es un consejito Para los que les pasa igual que a nosotros Que venimos por primera vez Y esta en teoría es la zona Un poco más tranquila Y aquí con unos tapones Puedes dormir bastante mejor Que el otro sitio que os enseñé Entonces Ya sabéis Ya veis Sábado Abarrotado de gente Aquí ya casi no cabe Ni una tienda de campaña más O sea Ahí está la jefa Hablando por el teléfono Venimos de Venimos de De echarnos un chapuzón a la piscina Y de ver las motos, claro Y ahora de noche Pues Un poco de diversión A ver Que Que grupos toca Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 las manos para el lunes fijo que alguno de esos irán con la moto al taller y bueno irán a arreglar alguna pequeña avería que tengan y por último pues no sé que más yo en verdad me gustó a mi mujer también pero a lo mejor vendríamos de otra manera vendríamos no sé para quedarnos en un hostal o cualquier cosa o incluso de camping pero mejor que que la acampada libre va a ser porque me imagino que la zona donde está el camping se oye aún menos ruido y podrás dormir algo mejor pero ya os digo yo dormir bien puse los tapones y eso lo bueno también fue conocer a seguidores y hoy domingo me encontré a uno que era de mi zona y desde aquí le doy un saludo porque me dijo de ir con él a ver un tramo y yo iba con él lo que pasa que me encontré a uno de los pilotos que conocía y me leí a hablar y después miré y ya no lo vi desde aquí perdona y un saludito después los demás que se acercaron a mí a hablar y a conocernos no solo conocerse en el facebook a mí me hace ilusión también conocer la gente en persona no soy un ogro me tienen dicho que que mi voz es muy seria no tal pero es que yo soy un cachondo mental pero claro a no conocerme bien pues la gente se piensa que soy un tío serio igual que el galponero cuando me vio pensó que era más mayor y entonces yo que que tampoco soy joven no soy joven como él él tiene me parece 38 y yo tengo 46 pero me conservo bien pinto menos edad que lo que piensa la gente y y bueno fue un placer conocer a toda esa gente y que se acercaran a mí a hablar y y también dar las gracias a a a Lucy que es es una chica youtube que tiene un canal que podéis seguir no me voy celar y y y y desde aquí también darle las gracias por por ayudarme porque como era la primera vez pues me asesoró un poco de cómo instalarme allí y qué zonas eran las mejores y y todo eso y desde aquí un saludo para Lucy y bueno ya no me alargo más espero que disfrutéis de este vídeo le deis al like suscribiros y todo eso y hasta la próxima abeima